Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, 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 y hasta cuándo será, hasta cuándo será que los productores de cebolla van a tener que ir a protestar al Palacio Nacional. Los productores de cebolla están demandando un pago que, dicen ellos, le debe una deuda que tiene el Ministerio de Agricultura con ellos y que han hecho ellos todas las gestiones para que se les pague, pero ha sido una tarea prácticamente imposible de lograr. Ha sido imposible lograr que el Ministerio de Agricultura reconozca que tiene una deuda con esos productores de cebolla y que les realice el pago. Para ellos ha sido una tarea muy difícil y han tenido que realizar varias protestas y no han logrado, no han logrado su objetivo, que es que el Ministerio de Agricultura le pague su deuda. Volvieron al Palacio Nacional a protestar, miembros de la Unión Nacional de Productores de Cebolla, califican como un abuso que no se les pague en 205 millones por los quintales de cebolla producidos. También alegan estar endeudados y no contar con recursos para sustentar a sus familiares. Dicen ser más de 600 los productores de cebolla los afectados y que acudieron al Palacio Nacional en busca de respuesta por parte del presidente Abinader para poder solucionar esta situación. César Parra es el vicepresidente de la organización y expresó que el Ministerio de Agricultura se ha desligado del pago de los quintales de cebolla, añadió que el ministro se unió a 14 casas comerciales para comercializar la venta de cebolla por un pago de 2 mil 500 pesos por quintal. Entendemos que es momento de poner un límite a esta situación porque fruto de esto se han visto afectados muchos productores de la zona de Nizao, Palenque, Azoa, Vallejuelo, donde se saca el 50% de la cebolla que se produce en el país. Lo que yo no entiendo es, ¿cómo es que el Ministerio de Agricultura lleva tanto tiempo y no puede resolver esta situación? Y estos productores tienen mucho protestando y demandando este pago y Agricultura ha hecho allá antes de que ha pagado, pero ellos dicen que no, que no le han pagado, que le debe el gobierno que lo tiene quebrado y están demandando, están demandando que el gobierno gobierno ordene el pago a esos productores. ¿Hasta cuándo vamos a tener este pleito de productores que dicen que le deben y de agricultura que dice que no, que no le deben? Pónganse de acuerdo porque mientras tanto hay problema.